qué onda bandita bienvenidos otra vez a su canalito el day to collectors este ahí si me oyen un poquito medio ronco es que ando malo este vamos a vamos a abrir unas unas booster boxes que nos encontramos bueno que se encontraron por ahí que me las pasaron vamos a abrir cuatro de estas cajitas hoy 2 3 y 4 vamos a abrir a 2 yo y 12 el eric a ver a quién le salen mejores mejores hits este ahí se cayó el hunter este o si vamos a abrir estas cuatro y vamos a abrir también este este paquetito que nos encontramos por ahí tenemos abierto el de pikachu en otro en un videíto de tiktok creo un pikachu de como esto es como un borrador creo que es el de ivi son del año pasado si no son del año pasado si bueno vamos a abrir lo que me interesa son estas que quiero ver qué es lo que sobra se nos vayan a salir aquí vamos a agarrar 2 y 2 esto es coge te una y agarro a estas y esta a ver quiénes salen mejores hits este vamos a empezar bueno bandita este antes de comenzar el el vídeo yo te quiero darle las las gracias y las bien y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores se aprecia mucho que estén contiendes verdad los vídeos de nosotros y que nos den esos ánimos de para seguir creando contenidito este vamos a ver qué sobres uy mira trae una uy era tan chida unas funditas unas funditas de escuaro unas funditas de escuaro unas funditas de escuarto a ver cuántas cuáles estas funditas manos a la verdad son dos sobrecitos los que traen y trae un brilli en stars y el otro sobrecitos de los origen no nos trajo nada nuevo pero bueno una vez yo abrí la voy a abrir la mía a ver qué sobresito usted sabe es lo que yo abro esto uy vamos estamos viendo si vamos a hacer un videito bandita con el compita este el compita el peter parker que queremos hacer un videito ahí abriendo cartitas con él o algo este para para toda pues para ser algo nuevo así pero tengo han tenido ganas también de hacer un videito en el parque o cosas así chinamo el sidot el horsey el meditaine como reverse el lit leo como carta rara el porygoncita porygoncita ok aún nos vamos con brilliant stars por cierto ahorita abrí un sobrecito de de otro ¿cómo se llama? ¿cuál fue el sobrecito que abrimos ahorita? de astral radian vean sí abrí un sobrecito de astral radian y me salió mira el volvinskies el volvinskies el volvinskies hay algo chido en el volvinskies eh probo packs pitplum ehh shimshino golet eh castrom este quién es shimchar el baltoj axiu como reverse ¿cómo se llama este? fraxure o fraxu algo así con carta rara nada ay qué bonita arte chida ¿o? el código arsí el cartoligote para la bandera energía de planta este damage pump sepia stun fix como de galar electrite smoke roll chumpet ruplee tinomu 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 soruwa de kisui como reverse y como carta rara y ah esta chida esa esa ya la ya habíamos guardado una verdad no esta chida esta holo del ¿cómo se llama? shift tree el shift tree no me acuerdo si guardamos una pero vamos a guardarla con la ¿cómo se llama? así si vamos a abrir una de esas en lo que tú abres 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 yo sí si o o o agregote unas tienditas muy bonitas del del escuartul del escuaro creo que me salen unas tienditas no? esquitlo leche shopping center carvan no sé cómo se diga este carvanña o no? así es carvanña molga salkoth los 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 ghost flory love disc este rock and roll no no sé cómo se diga como ver sale como carta rara el drampa el drampa bueno voy con la segunda mystery box ojalá no salga algo chido así no salga algo chido perdido tenemos las funditas y las funditas a ver el primer pack es silver silver tempest que le traemos ganas a ese lugia y el otro oh otro de evolving skies y oh 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 crisis trae a trae a tres awesome este este era error era error porque era dice dos booster packs y el otro y trae a tres doble crisis de estos no me he abierto yo ninguno hasta me da cosa abrirlo hasta me da cosa abrirlo y las funditas son de lucario lucario tan chidas Bye wow tres sobrezasos hay me da cosa abrirlo este la que es una expansión antigua esta no sé qué año es aquí el año debe decir el año no por aquí mira del 2015 del 2015 qué cosas qué cosas se encuentra como una booster box digo perdón en las booster box en las mystery boxes salen cosas chidas toxapet shins con su arte can maniacón como siempre este compita que hace sus artes así el toxic crack el fanfi en dd marina o mariani mistriebus el swanbloom como reverse y semi rarita el zorua no será ahora nunca tardará y la amiba está aquí parece el de la amiba de esas de las de las chicas superpoderosas la banda gangrena la banda me iba no se llamaba algo así el bob in sky se imaginan que salga el umbrio en ese tocho que sale ahí está el codigote bandera el codigote 1,2,3,4 energía planta el copycat el swillus swillus algo así o las funditas de pikachu en chicas las funditas de pikachu tan chicas el skiploom el tentacu el pum kaboom bagun love this si dot como river ahí pensé que era una de oro me había asustado como reverse el rampa como carta rara hay otra vez el pay este si vamos a abrirla si si para eso trajimos todo vamos a abrir esta es del 2015 o pedimos o pedimos más más como se llaman suscriptores para abrir este sobrecito y para ver si caes pedimos más suscriptores para abrir este si o que que hacemos la abrimos no la abrimos vamos a decidirnos a ver si la abrimos ahorita porque estos sobrecito no lo hacía bien ay porque te moví la camarita un poco listo quedaba una caja no? en la que ya el codigote 1,2,3,4 ay energy the water damage pump se viper se viper ah stone feast como el de galá gran luchy de ah gran luchy de jesui roble jesui xydont slugma slugma tinomo litlon litleon litleon politair como un rosado esmerara como gata rara y mimiq 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 no mas no manches no porque esto salga un sobre de estos que de hecho trae menos cartas si te fijas dice siete siete tarjetas dice ahi ¿Sí? Sí El bigote Un, dos, tres Energy the Water Float Folotti Boldor Aroma Lady Psyduck Swablu Seedot Wubats Eevee Gordy Gordy De ver saber Y semi rara Y con carta rara Sí Ah, está chida esa Sí Es el Entei Hollow Está bien chido A veces de que los Entei suben de precio No sé por qué Pero suben de precio Lo bueno es que aquí tenemos que ir a fundito Las repetidas que nos salieron de Squard Que fue lo único que salió repetido No nos salió ninguna fular Ninguna alterna ni nada Bueno Pero nos salió de eso Que es mucho más bueno Vamos a abrir este otro paquetito A ver qué nos trae Bandita No olviden bandita Dejar su likecito Compartir Este Encender su campanita Para que Youtube les informe Cuando subimos contenido nuevo Y suscribirse al canalito Si les gusta Bueno Vamos a abrir este El Eevee Es un borrador Por ahí tenía el Pikachu Y ya me lo agarraron Yo no lo veo El Eevee de Goma Bueno Bueno ¿Cuál te abres? Bueno Voy a abrir este Evolving Skies Evolving Skies No, no Salió nada Ninguna fular Ningún arte alterno Nada Hasta ahorita Pero 3, 4 Pero salió algo mejor Que es un sobre de esos De Double Crisis Que ya no hay ahorita Ya no es tan fácil No tan fácil Te encuentras uno Eh Eh El Vigorouge El Lombre Vagón Wobat Timpoule O Timpoule El Shidog Eevee Como Reverse La Dreambow Como Carta Rara El ¿Cómo se llama este? Vigdini 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 Hollow Oye nos salieron puras mini-heats Si Mini-heats Como que era Valen Tan bonitos Vistar Este Canteling Plug Pillars Wine Grandins Vigdini Vigdini ¿Cómo se llama? Sunday Krill Cyster Broly De Bisui Brownzer Rufflet Y Purukuli De Uri Gulli De Uri Gulli De Hollow Revers Como Carta Rara Esto Como Carta Rara Y El Glacium Glacium Ahora no nos salió ninguna Full Art Abrimos eso ¿O qué? Sí, vean lo abrimos Vamos a abrirlo para la lavandita A ver qué trae este paquetote Hijo eso está bien chido Que me cae que voy a guardar el sobrecito eh Digo el el nunca había abierto uno de estos porque ¿Cómo se llama? Mira se siente hasta así bien Mira Mira Como se destroza Voy a guardar la bolsita Ja 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 Nunca había abierto uno de estos Putas está bien chido A ver vamos a guardarlo ¿Cómo se llama? No sé Así No sé Pero vamos a darle así como está Así Que nos traiga algo chido Sí Es que ese es del Team Magmar Y del Team ¿Cómo se llama el otro? Aqua Team Aqua y Team Magmar Sí El de Cayogre y Grower El Sangus Estas yo creo que las vamos a guardar todas Oh sí Mira ves también chidas ¿Verdad? El Mid Gena El Ira El Ponchi Gena Y Oh hay algo ahí Y Oh Esto No sé si sea raro o no Está bien chido el Iron Reverse Hollow ¿Será reverse o será la rara? A ver Se dirá Oh no esta era la rara Sharpiro Hollow Sharpiro Hollow Sharpiro Hollow Está bien chida el arte ¿No? Sí Si se imagino que esta era la rara Y esta era la reverse Eran dos Era Dos de ese enfrente Está bien chidas Está bien chidas Sí Está bien chidas Vamos a guardar a Sharpiro Este 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 Sharpiro Y también vamos a guardar La reverse Por si las dudas Pues alguna de las dos Es buena porque Es del 2015 16 Dice ahí no sé Pues nada bandita Eso es Prácticamente lo mejorcito Que nos ha salido Que nos ha salido También chidas esas tarjetas Son muy viejas Para mi ¿Va? Para nosotros que empezamos a coleccionar Estos penes Este... Son... Viejas Vuelvemos a guardar todas las tarjetitas Y adentro Esto fue todo lo que nos ha salido por ahorita bandita Este... Este... Ahí les tenemos un otro videito guardadito Que vamos a hacer A lo mejor de Shining Fates O así Este... Las funditas que nos trajeron Tres funditas Tres paquetitos de funditas diferentes Está bien Ya no vamos a comprar fundas por un buen rato Este... Pues nada bandita Esto fue todo por ahorita Este... Muchas gracias por ver nuestros videitos Ya saben Se les quiere un buen Este... Nos despedimos Yo soy Daito Yo soy Erick Y nuestro compa El Gengar Bye 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 bye